Bueno, no fue tan favorable como el de Walmart. Se tuvo un crecimiento bajo en ventas totales del 3.5%, un crecimiento en ventas en las tiendas aún más bajo del 2.6%, y aquí realmente todo el crecimiento en ventas en las tiendas fue por alza en el número de transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el ticket promedio de compra básicamente no creció, cosa que destaca pues el alto nivel de inflación implicaría que los precios están creciendo. Sin embargo, la empresa tuvo que hacer un, se llaman markdowns, que son descuentos importantes en sus productos para lograr sacar un nivel de sobreinventario que tiene la empresa, esto es desde el trimestre pasado. ¿Y qué pasó aquí? Que la empresa se había llenado de inventario, de un inventario de productos que las personas estaban demandando desde la pandemia. Esto es cosas para el hogar, muebles, equipos de deportes, pero todo hacia dentro del hogar. Y de repente, como en cuestión de una o dos semanas, la gente dijo, se acabó la pandemia, vamos para afuera, y cambió por completo todo eso que había usado para adaptarse adentro de casa para ya estar fuera de casa. Entonces, dejó eso a un lado y empezó sobre todo con una fuerte demanda por productos de viaje, productos para ya volver a hacer una vida fuera de casa. La verdad es que esto le tomó muy por sorpresa a Target, que en especial es una empresa que está muy enfocada en productos como muy de temporada y muchos productos de mercancías generales. Entonces, obviamente, se llenó de un inventario altísimo y con esto se tuvo una afectación muy fuerte en sus márgenes. El margen épica tuvo una afectación importante al bajar de 12.3% a 3.8%. El margen bruto vuelve a ser afectado de 30.4% a 21.5% y el margen operativo se ubicó en 1.2% por debajo del 9.8% registrado en el mismo periodo del año anterior. La expectativa de la empresa para la segunda mitad del año, en parte, pues, es favorable porque espera que durante la segunda mitad del año se vuelva a llegar a un nivel de margen de operación del 6%. Esto aún es por debajo de lo que se tuvo el año pasado, de 6.8%, pero, bueno, ya no es el nivel de 1.2% que se tuvo en este trimestre. La empresa está haciendo un gran esfuerzo con proveedores para poder controlar este nivel de inventario. De todas maneras, hay muchísima mercancía que va a tener que casi rematar para poderla sacar. Y lo que pasa es que, bueno, a comparación de Walmart, Target sí tiene un problema mayor, por decirlo, ¿no? Entonces creemos que la acción de Target, pues, iba a tardar un poco más en recuperarse. Nuestro precio objetivo hacia 2023 es de 200 dólares por acción, ya una vez incorporando esta nueva expectativa y, digamos, no es tan fuerte como podría ser Walmart, pues, el impacto para Target fue mayor. Sin embargo, sí esperamos que ya cuando se empiecen a ver las mejoras hacia la segunda semestre del año, la segunda mitad del año, ya el precio de la acción puede empezar a tener un repunte. ¿Qué es el precio de la acción? ¿Qué es el precio de la acción?